Música Música Sebab hal gajar ni Kita tak boleh kena Warna Putih Cepat kejap Ok Baru 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 Eh tak kena Tak kena Tak kena Tak kena Eh 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 Ok guys aku bagi satu lagi jenis aku es que y 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